El Pacto Mundial de las Naciones Unidas Nosotros pertenecemos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde hace 7 años y las Naciones Unidas hacen hincapié fundamentalmente en dos aspectos. Un aspecto es el tema del bienestar animal y otro tema es el caso del bienestar humano. Entonces, tanto en un caso como en otro, pues estamos siguiendo las directrices de primera mano porque allí estamos y allí seguimos y desde allí nos informan de todas las novedades que hay y damos caso. Nosotros en cuestiones de bienestar animal tenemos todas nuestras granjas, las tenemos certificadas por AENOR con la normativa de bienestar animal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestros productos en el mercado llevan un sello y ese sello garantiza que la producción que da lugar a esos productos que están en el mercado está certificada con la normativa vigente europea del bienestar animal. Esto es algo que los consumidores cada vez van a lo más. Y en cuestiones medioambientales, bueno, pues decir que evitamos de todas las maneras emitir fuera de la industria o fuera de la granja nada que sea pernicioso desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, los subproductos que se generan en las plantas de transformado, bien de agricultura, bien de porcino o bien de vacuno, se hacen una, bueno, lo conocemos como harinas, que es un compuesto proteínico muy rico, pues con sus vísteras, en el caso de la agricultura, con sus cabezas, con sus patas, etc. Y esa harina se utiliza como ingrediente en la alimentación de animales de compañía. Y por decir alguna otra cosa, pues todos los envases que se utilizan, tanto de plástico, tanto de envases como en empaquetado, son todos reciclables 100%. Entonces, todo esto ayuda a que, bueno, vayamos en la línea que nos hemos marcado hace años de poder cumplir con nuestro objetivo, medioambientales. En este momento, tenemos ya 8.500 kilovatios de potencia instalados en unas 40, más de 40 plantas ubicadas, como digo, en los tejados de industrias y granjas en nuestras instalaciones. Y también, una cosa curiosa, nosotros tenemos una producción de porcino que le llamamos producción especial, porque los cerdos que se alimentan con castañas producen naturalmente una carne distinta. Y esta producción porcina, que se alimenta con castañas, pues tiene la particularidad de que al comer castañas, necesitamos castañas. Y estas castañas no se producen, pues se producen en Galicia. Y para producir las castañas que consume esta parte del porcino que producimos, pues necesitamos en torno a 160.000 castaños, 160.000 castaños, lo que equivale a unas 4.200 hectáreas, que tiene evidentemente el efecto, primero, de que se ocupa un terreno y se evita que haya incendios, por ejemplo, y por otro lado, quiere decir que estos árboles, pues hacen un efecto de descarbonización del grupo, por tanto, de evitar o absorber emisión de CO2. Concretamente, esta plantación de castaños supone unos 12.500 toneladas al año de emisión de CO2.